Premonition, Premoniciones en Latinoamérica o Siete días en España es un thriller sobrenatural acompañado con un poco de drama estrenado en el año 2007, dirigida por Menon Yapo. El film está protagonizada por Sandra Bullock, quien ha tenido aparición en cintas como Mi Simpatía, La Propuesta, Gravity, Un Sueño Posible, cinta la cual la hizo merecedora de un Oscar y La Casa del Lago, cinta de la cual hablaremos en algún próximo video. Otro actor que aparece en la cinta es el Dr. Doom, Julian McMahon, aunque yo lo recuerdo por haber aparecido en Hechiceras, serie de la cual también había viajes en el tiempo. La premisa principal de Premonition aborda a Linda Hanson, una mujer casada a la que se le avisa que su esposo tuvo un terrible accidente en el cual murió. A partir de este día ella empezará de una manera sobrenatural a viajar en el tiempo, un día estará con su marido vivo, pero al siguiente su esposo se encontrará muerto y tendrá siete días para intentar evitar su terrible destino. En cuanto a las actuaciones Sandra Bullock hace un buen papel, no es el mejor que ha realizado porque fue por otra película por la que ganó el Oscar pero para el año 2007 era de las mejores interpretaciones de la actriz. En cuanto al Dr. Doom su actuación no fue terrible pero simplemente no estuvo bien. La banda sonora es buena pero está sobreexplotada, haciendo que cosas de lo más común parezcan extrañas y misteriosas, como correr o manejar. En cuanto a la trama es muy predecible y la narrativa aunque se parece un poco a Memento cinta de la cual ya hablamos, aquí es algo lenta, haciendo largas tomas sin sentido en objetos o en la cara de la protagonista y dramatizando escenas solo por dramatizar, simplemente para alargar la película. También los flashbacks no son un recurso bien manejado ya que no aportan nada y hay muchos hoyos en la trama que pueden hacer que te confundas. Algo más a mencionar es que la película no tiene mensaje, bueno si lo tiene porque hace su esfuerzo en dártelo, pero simplemente no lo consigue y al final hay un deus ex machina que quiere arreglar todas las falencias de la película, ok acabo de decir muchas cosas que quizás suenen a que la película es mala y es que no es la mejor película, perdón por mi chiste de Bob Esponja pero un 8% de aceptación se me hace terrible, algo quizá exagerado y es que aunque no creas empatía con los personajes al ver el film puedes verlo y entretenerte un rato, que les puedo decir es una cinta de viajes en el tiempo, como no la voy a disfrutar, con premonition me pasa lo mismo que con la película de la maquina del tiempo del 2002, yo se que carece en muchos aspectos pero me gusta por el simple hecho de que hay viajes en el tiempo, tampoco es de mis favoritas pero si me agrada. Ya en serio ese 8% debería ser un 28% incluso 30%, algo que leí que las personas se quejan mucho es sobre esos hoyos en la trama, y son hoyos en la trama entre comillas, estos hoyos que menciono son algo relacionado con unos cortes en la cara de alguien, las personas afirman que el director quiso vernos la cara de tontos sin pensar que no notaríamos ese detalle, pero esto quizá no sea un agujero de guión sino algo más, pero esto lo veremos en la explicación, bien como dije hay cosas en la película que no se terminan de entender, por lo que el final es un poco ambiguo, así que en este video explicaremos la película, si no la has visto recomiendo verla ya que vienen spoilers, y la recomiendo ver por esto, para que los spoilers no les arruinen la película si en realidad están interesados en verla, ya que alguien en el video pasado comentó, dices que la película es mala pero al final la recomiendas, te estás contradiciendo, pero no, recomiendo verla por esto mismo, igual estarán viendo aquí el comentario en pantalla. Igual te dejo el trailer en la descripción, y si ya la viste empecemos con la explicación, como en la mayoría de los videos empezaremos por el resumen donde contare toda la película, si no quieres escuchar el resumen puedes pasar al minuto que indica la pantalla para ir directo a la explicación, gracias a los que se quedaron, continuemos. La película comienza con unos flashbacks, donde vemos muy cariñosos a Linda y a su esposo, ellos aún no tenían hijas y acababan de comprar una casa, después de esto la pantalla se torna de color blanco y Linda es despertada por sus hijas el día jueves, Linda lleva a las niñas a la escuela, donde le pregunta a la mayor que si estudió las palabras, la niña responde que sí y Linda les dice que se los olvidaron sus almuerzos, más tarde ella vuelve a casa, hace un poco de ejercicio y pone calcomanías en la puerta trasera ya que es de vidrio y así las niñas se den cuenta si está cerrada o abierta para evitar accidentes, a continuación empieza a lavar y se percata de que un suéter está limpio, escenas después se mira al espejo, esto aunque parezca raro hay que ponerle atención porque servirá para la explicación, siguiendo con la historia Linda empieza a hablar con una de sus amigas por teléfono y dice, no puedo creer que sea jueves tan pronto, de esta manera confirmándonos que día es, después de colgar revisa los mensajes de su contestadora, en ella solo tiene uno de su esposo a Jim, el cual dice, Linda escucha, tengo que decirte algo, fue verdad lo que dije delante de las niñas la otra noche y solo quiero que lo sepas, por favor recuérdalo, rayos, alguien está llamando, espera, ¿eres tú? Seguidamente de esto ella intentará llamar a su esposo pero manda al buzón, minutos más tarde llega un oficial de policía a su casa, el alguacil Rayleigh, quien le informa que Jim, su esposo, murió en un accidente el día anterior, esto sucedió en la milla 220 de la carretera cuando un camión con remolque lo impactó, teniendo una muerte instantánea, a pesar de escuchar esto Linda trata de hacerse la fuerte yendo por las niñas a la escuela y al llegar a su hogar les cuenta lo que le pasó a su padre, posteriormente la madre de Linda aparece y Linda le deja un mensaje a su amiga, pronto anochece, las niñas se acuestan y ya después de tener una charla con su madre toma la foto de su boda con Jim, acordándose de cómo fue su boda para finalmente dormirse con la foto entre sus brazos, la pantalla se torna blanca y Linda despierta en la cama de su habitación el lunes, se levanta y empieza a buscar a su madre pero para su sorpresa no está y no se encuentra porque ha viajado al pasado, no es hasta el jueves que su madre llega, baja de su habitación y se da cuenta de que su esposo está vivo y piensa que todo fue un sueño, a continuación Jim dice que tiene reunión de los lunes y como comentario random dice que tiene una nueva asistente administrativa, le pide a Linda llevar a las niñas a la escuela y se va sin darle beso a Linda, un poco raro ¿no? si antes siempre se besaban, aquí era predecible de que Jim tenía o quería tener una aventura, Linda lleva a las niñas a la escuela y le dice a la mayor que si estudió las palabras y le recuerda que no olviden su almuerzo, esto igual al supuesto sueño que tuvo, algo que se le hace muy extraño ya que es un dejago, por lo parecido que acaba de vivir vuelve a su casa y revisa si tiene mensajes como en el sueño pero no, empieza a manejar para ir a ver a su amiga al supermercado y va tan distraída pensando en el sueño que casi choca, por lo que un policía que está cerca le advierte que maneja con más cuidado diciéndole no queremos accidentes ¿verdad? casualmente siendo el mismo policía que le dio las malas noticias sobre su esposo, algo que le hace pensar que nunca había visto ese tipo pero en realidad existe, cuando se encuentra con su amiga le pregunta que si le deja un mensaje, refiriéndose al mensaje que le dejó el jueves pero ella dice que no porque obviamente eso aún no pasa, antes de irse vemos rápidamente que una de las compras que hizo en el supermercado fue una botella de vino, cuando linda vuelve a su casa ve que en la ropa sucia está el suéter que vio el jueves el cual estaba limpio y se le hace extraño, pero aquí esto es un pensamiento personal creo que si estaba sucio así que lo lavo para que el jueves estuviera limpio, después de lavar empieza a tender la ropa donde se tropieza con un juguete y accidentalmente toca un ave muerta la cual tira un basurero, llega la noche tiene la cena y linda se va a dormir despertando el sábado, aquí podemos ver la transición de un día a otro, se duerme se pone la pantalla negra y despierta al otro día, cuando despierta ella ve la botella de vino que compró el lunes en el supermercado pero ahora está vacía, seguramente alguien se la tomó el viernes, se levanta y nota que todos los espejos de la casa están cubiertos con sábanas o cobijas, entra al baño buscando a jim y lo único que encuentra son unas pastillas de litio en el lavamanos, baja de su cuarto y encuentra amigos y conocidos vestidos de negro listos para el funeral de jim, ella dice que todo está mal y le dice a su madre que jim no está muerto lo que deja a su madre desconcertada, es entonces que linda va a ver a sus hijas y para su sorpresa la mayor tiene unas cortadas en su rostro, ella pregunta que si como pasó eso y las niñas responden que no hay ninguna cortadas, Bridget se ve como una linda princesa, más tarde van al funeral en la iglesia y ella aún sin creer que su esposo está muerto le dice a los de la funeraria que quiere ver el cuerpo, se pone muy agresiva y su madre la ve con cara de susto, finalmente a los de la funeraria se les cae el ataúd haciendo rodar la cabeza de jim, la cabeza se había desprendido en el accidente, razón por la cual no le querían mostrar el cadáver, durante el entierro linda ve a una mujer rubia a lo lejos obviamente estando ahí porque conocía a jim, esto rápidamente nos hace confirmar las sospechas de que jim engañaba a linda aunque no es cierto del todo, linda confronta a la rubia preguntándole de dónde conocía a su esposo y ella responde te lo dije ayer no lo recuerdas? Linda responde que no, que jamás la ha visto en su vida y la mujer se marcha en su auto, posteriormente linda regresa a su casa y revisa las pastillas de litio, percatándose de que un tal Dr. Norman Roth se las recetó, rápidamente busca en el directorio a este doctor y se da cuenta de que unas hojas no están, pero al voltear al bote de basura la encuentra hecha bola, en esta está el número de Dr. Roth, linda llama pero una contestadora es la que suena en la línea, pronto anochece y el Dr. Roth acompañado del oficial Rayleigh toca la puerta, Annie la amiga de linda y su madre los llamaron, y es que notan que linda no está bien, dice que su esposo no está muerto, está muy agresiva, deja el entierro de su esposa así sin más para hablar con la rubia y no sabe que le pasó a Bridget en la cara, no le llaman al doctor porque piensen que ella lastimó a su hija sino porque ella debería saber lo que le pasó en la cara, pero no lo recuerda, de hecho su madre le pregunta a linda ¿qué le pasó a Bridget en la cara? y linda responde que no lo sabe y su madre dice a eso me refiero, entonces se llevan a linda a un hospital donde mientras ella lucha para liberarse, el policía y el doctor tienen una charla donde el oficial menciona que su esposo murió el miércoles y él se lo comunicó el jueves, el doctor sorprendido dice que ella fue a verlo el martes y ella mencionó que estaba muerto o moriría y le pregunta ¿seguro que fue un accidente? después de esto atan a linda a una cama, le inyectan algún sedante y de repente pasamos el día martes donde linda despierta, ella al despertar escucha el sonido de la ducha, así que va a revisar y para su sorpresa es Jim quien está ahí, vivo, linda lo abraza y él se ve muy apático diciendo que tiene que ir a trabajar o llegar a tarde, después de esto linda le da desayuno a sus hijas y le alegra ver que la cara de Bridget está bien, las lleva a la escuela y les dice que no jueguen en el recreo y que se porten bien, esto por miedo a que Bridget se lastime la cara, al volver a su casa linda recuerda el ave muerto y revisa el basurero donde lo echó, el ave sigue ahí pero ahora está llena de moscas, esto es así porque ella lo echó al basurero el día anterior, linda rápidamente entra a su casa y busca el directorio donde encuentra el número del Dr. Rod, ella sin pensar que está repitiendo todo arranca la hoja, justo como ya había visto y sin pensar en las consecuencias de visitarlo porque las cosas se estarían repitiendo nuevamente lo visita haciendo que todo se cumpla, ella le pregunta al doctor que si la reconoce y él responde debería, unos segundos más tarde ellos están hablando dentro de la oficina del doctor, donde linda le cuenta sobre que despierta y su marido está vivo, pero al siguiente día despierta y ya no lo está, también le menciona sobre el litio que él le recetó, él dice que no le ha recetado nada, a lo que linda responde su nombre estaba en el frasco porque cree que viene a visitarlo, entonces el doctor contesta a buscar ayuda, está lidiando con algunas inconsistencias, saben esta frase puede escribir algunas cosas de la película, en especial de porque el jueves Bridget tiene el rostro sin heridas, pero el día en el que se lastima es el martes en la noche, o sea este día del que estamos hablando, pero en un momento llegaremos a esto y al final le explicaremos por qué pasa esto. Continuando con la charla de linda y el doctor, este último empieza a cuestionar a linda sobre si su familia tiene antecedentes de enfermedades mentales o si ha tenido episodios psicóticos, finalmente el doctor le receta litio justo como habíamos visto y linda se va, ella visita a jim al trabajo para intentar salvarla diciéndole que deben salir de viaje junto con las niñas pero jim dice que tiene que trabajar, en eso llega a claire la rubia que vimos en el cementerio y le dice a jim que tiene una reunión así que él se va junto con ella, linda vuelve a su casa pensando en si debe tomar las pastillas de litio pero finalmente decide tirarlas a lavamanos, en eso empieza a llover por lo que linda le dice a las niñas que le ayuden a meter la ropa, bridget apurada empieza a correr para evitar que la ropa se moje pero no se da cuenta que la puerta de cristal estaba cerrada, de esta manera chocando contra esta y causándole las heridas del rostro, linda rápidamente la lleva al hospital donde le ponen puntos de sutura, al volver a su hogar linda cubre todos los espejos de la casa para que bridget no se sienta mal al verse el rostro, esto explicaría porque el sábado hay sábanas en todos los espejos y bridget esta lastimada, pero si recordamos el jueves ella se vio en el espejo y bridget no estaba lastimada, eso lo hablaremos en la explicación, la hija pequeña de linda pregunta que si su hermana tendrá esas cicatrices feas por siempre, a lo que linda responde que no hablarán de esas cicatrices ya que para ella no hay ninguna cicatriz y se ve como una linda princesa, eso también explicaría porque el sábado las niñas dicen que no hay cicatrices, después de esto linda va con jim, este molesto porque se suponía que linda pegaría calcomanías le dice que le llamo a su madre para que le ayude y así ella tenga tiempo para sí misma, unos momentos más tarde linda se da cuenta de que trae en su bolsa la hoja del directorio, la cual hace bola y tira la basura cayendo en cuenta de que solo está repitiendo las cosas así que hace un calendario de 7 días donde pone las cosas que han sucedido así como yo lo he estado haciendo, percatándose de que han sido los días de una semana en orden aleatorio así que le dice a jim que no vaya al viaje porque le podría pasar algo, el sujeto se comporta como un patán así que lo único que linda le pide es que si el día siguiente es miércoles que la despierte, luego así sin más es viernes donde linda se despierta sosteniendo la foto con la que se durmió el jueves, linda sabe que es viernes así que visita a claire donde esta última le cuenta que jim iba a engañarla pero no lo hizo, pasando a la siguiente escena linda le cuenta esto a su amiga annie donde lo más relevante que pasa es que linda menciona que quizá todo estaba predestinado entonces pasamos a donde linda revisa el seguro de vida de su marido, el encargado de esto le dice que todo es muy sospechoso porque su marido ansioso el miércoles antes de su viaje triplicó su seguro ya que quería asegurar el bienestar de su familia pero como la policía confirmó que fue un accidente todo está en orden, después de esto linda va a ver nuevos modelos de casa junto a un lago donde habla con un hombre divorciado acerca de empezar de nuevo, pasamos más tarde a la funeraria donde linda deja todo listo para el sábado o sea mañana, regresa a su casa y le comunica esto a su madre, por esto su madre también se sorprendía el sábado ya que linda fue quien preparó el funeral pero no lo recordaba, pronto se hace de noche y linda empieza a tomarse el vino que había comprado, por esta razón el sábado está la botella vacía linda se acuesta y de repente cuando despierta es domingo, ella le dice a jim que debería salir con las niñas pensando claro que después ya no podrán disfrutar a su padre, él accede y las lleva a pasear mientras que linda visita a un padre en la iglesia donde le cuenta sobre los viajes en el tiempo y demás, el padre entonces le revela algunos datos históricos, 1632, una colonia de comercio holandesa en la costa de Carolina, una partera histérica alegó ver los efectos de un terrible huracán que aún no había ocurrido, lo que le pasó fue que la colgaron por bruja pero dos días después el pueblo fue arrasado por un huracán, Boston 1918, en plena epidemia de gripe un padre dijo que había estado en el futuro y había visto a las tumbas de sus dos hijos, enloqueció y los mató para evitarles la enfermedad, la autopsia mostró que los niños no estaban enfermos, él se mató una semana después, la historia está llena de fenómenos no explicados, nadie sabe por qué, algunos creen que sufrían lo que los antiguos llamaban blasphemer absent fight, los peligros de los infieles, es la idea de que la naturaleza detesta un vacío, aún uno espiritual, aquellos que perdieron su fe son como recipientes vacíos, más susceptibles a que invadan sus vidas fuerzas más grandes que ellos mismos, linda responde como una maldición o un milagro, contesta el padre, linda dice que no cree en milagros y el padre contesta cada día que estamos vivos puede ser un milagro, es entonces que linda menciona que necesita que la guíe, necesita fe, el padre responde que la fe es creer en algo más allá de ti, algo que no puedes palpar, oler o tocar, como la esperanza o el amor, linda entonces dice que cree haber perdido todo eso y el padre le aconseja que quizá deba intentar recuperarlo, linda duda pensando que quizá es tarde pero el padre le dice que nunca es tarde para entender que es importante en tu vida, para pelear por ello, linda se va de la iglesia y visita la milla 220 donde sucederá el accidente, aquí linda tiene una serie de flashbacks del futuro ya que son cosas que aún no pasan porque es domingo pero ella ya vivió esos acontecimientos, vemos la carroza, cuando se cae el ataúd, cuando la inyectan, cuando tocó el ave muerta, claire, cuando escribió el calendario, el policía, jim y ella corriendo mientras el accidente pasa, esto último ella aún no lo ha vivido pero pienso que fue un error en la edición de la película, la verdad no tiene mucho sentido, linda vuelve a su casa y ya ha anochecido, las niñas se van a acostar así que le dan un abrazo a su padre y a su mamá, linda le dice a las niñas que le den otro abrazo a jim y le digan lo mucho que lo quieren ya que piensa que es inevitable su accidente, jim les dice a las niñas que también las quiere y las niñas le preguntan que si quiere a su mamá, él contesta que sí, que la quiere mucho pero al escuchar esto linda se para y se sale de la casa ya que lo que dijo le parece demasiado hipócrita después de enterarse sobre claire, jim sale a hablar con linda y ellos discuten sobre lo que ha cambiado en su relación, cuando empieza a llover y caen rayos lo que causa que un transformador eléctrico explote y mate el pájaro que linda tocará al día siguiente, linda y jim se meten a su casa y de alguna forma llegan a un punto donde tienen relaciones, cuando están acostados después del acto linda le confiesa a jim que soñó que moriría a lo que jim responde que todo se resolverá, se pone la pantalla negra y linda despierta el miércoles donde llama a annie para ver qué día es y lo que annie responde es que es miércoles, jim dejó una nota que él llevaría a las niñas a la escuela así que linda empieza a manejar para evitar que algo le pase, después de dejar a las niñas jim va a la aseguradora y triplica su seguro de vida, más tarde jim empieza a manejar para ir con claire pero en eso llama a claire donde jim le confiesa que ya no quiere hacerlo, no quiere engañar a su esposa, después de colgarle jim inmediatamente llama a su casa y le deja a linda el siguiente mensaje en su contestadora, escucha linda necesito decirte algo, es verdad lo que dije delante de las niñas la otra noche y solo quiero que lo sepas y por favor recuérdalo, rayos alguien está llamando, espera ¿eres tú? linda llama a jim y por eso el mensaje del jueves en la contestadora se veía interrumpido, ellos empiezan a hablar y linda explica que sabe lo de claire a lo que jim responde que pensó que lo quería pero ahora sabe que lo que en realidad desea es mejorar las cosas entre ellos, entonces linda pensando que así salvará a jim le dice que se dé la vuelta, jim lo hace pero el accidente termina pasando, esto no se podría evitar y la causante de la muerte de su esposo fue la misma linda, meses más tarde vemos a linda despertando para variar, sus hijas le dicen que el camión de la mudanza ha llegado y aquí vemos como han sanado las heridas de la cara de Bridget, ellas se han mudado porque de seguro la casa vieja les traía muchos recuerdos sobre su padre, sin mencionar que linda ahora está embarazada, lo que pasó seguramente el domingo que tuvieron relaciones, rápidamente ella recuerda lo que el padre le dijo que tenía que luchar por algo, recordando todo lo que vivió con jim, pero por lo que tiene que luchar ahora en verdad es por sus hijas, llegando así al final de la película. Ahora que hemos terminado el resumen vamos con la explicación, empiezo diciendo que los viajes en el tiempo aquí son totalmente aleatorios, algo parecido a de time travelers wife, de la cual ya tenemos video en este canal, pero en aquella película es porque el protagonista tenía esa capacidad, esa habilidad, el podía viajar tanto muy al futuro o muy al pasado, y aquí en el universo de premonición se nos explica que cuando ocurren este tipo de fenómenos es que hay un vacío en tu vida de cualquier tipo, pensé que al ir con el sacerdote le diría que le falta fe en Dios, pero al parecer la respuesta que le da es que le falta luchar por amor, algo que me parece forzado, como que quisieron darle un mensaje a la cinta de luchar por amor y la familia, pero lo metieron como un deus ex machina, ya que al final de la película han pasado meses y lo único que recuerda es esto, pero en fin, esto de luchar por amor se refleja que al principio de la película los flashbacks muestran a los dos esposos muy cariñosos, pero en el resto de la cinta se les nota poco interés el uno al otro, Linda no lucha por amor, entonces esto la vuelve un recipiente vacío, lo cual la hace susceptible a estos acontecimientos paranormales de viajes en el tiempo. Lo sé, un poco ridículo, pero es lo que plantea la cinta. Esta maldición, slash milagro, lo que hace es no ayudar a Linda a salvar a su esposo, claro está. Su destino estaba sellado, sino que le ayuda a mejorar las cosas con su marido, haciendo que él pase tiempo con las niñas, diciéndoles que las quiere, también pasando tiempo con Linda y por supuesto ayudando a Jim a darse cuenta que en realidad ama a Linda y así no la engañe con Claire para morirse siendo un hombre recto que hizo el bien. Ahora hablemos sobre lo más confoso, porque si Bridget se corta la cara el martes, el jueves no tiene cicatrices. Créanme que para entender esto tuve que dar mil vueltas al asunto, pero recordemos un poco de las primeras escenas del jueves, que es donde inicia la cinta. Una vez que pasan los flashbacks se ve la pantalla blanca y después vemos a Linda despertando. También cuando se termina este día y Linda duerme, la pantalla se torna blanca. Este es el único día en el que pasa esto, en los demás días cuando terminan solo vemos la pantalla negra y Linda despierta en otra fecha. Entonces el jueves es un día peculiar, ya que empieza y termina con la pantalla blanca a comparación de los otros con la pantalla negra. También en el jueves si recordamos Linda se mira al espejo, pero el martes supuestamente ella cubrió todos los espejos con sábanas para que Bridget no pudiera ver su rostro lastimado, entonces ¿por qué el jueves no hay sábanas en los espejos? Otra peculiaridad del jueves. Ahora voy a decirlo directamente, la película se llama Premonition, o sea Premonición, no se llama Premonitions, que significa premoniciones, lo que nos dice directamente que es una sola premonición y esta es la del día jueves, la que vemos al inicio. En este día Linda llevó a las niñas a la escuela y les recordó que se llevaran sus almuerzos y cuando regresó a su casa, pegó las calcomanías en la puerta de Cristel. Esa premonición que ella tuvo le hizo pensar que en realidad había puesto las calcomanías en la puerta, pero como fue una premonición y en realidad no pasó, es por eso que Bridget el martes fue susceptible a tener el accidente, las premoniciones no suceden exactamente como las cosas pasan en realidad, son aunque muy semejantes, diferentes a lo que de verdad ocurren, por ejemplo en la premonición del jueves se escucha decir a Jim en la contestadora, y lo que de verdad dice es esto, o sea en uno empieza con linda y en otro empieza con escucha, muy parecido pero diferente al final de cuentas, el jueves al ser una premonición debió haber ocurrido en verdad, solo que la película no nos lo muestra, ya que si se nos mostrara como fue en realidad el jueves nos enseñarían dos jueves diferentes y sería fácil para nosotros saber cuál es la premonición y diferenciarla del día real, los demás días pasan como se nos muestran, y el jueves real debió pasar muy parecido a la premonición, pero al final de cuentas Bridget tenía los cortes en la cara y los espejos estarían cubiertos, ahora hablando sobre los viajes en el tiempo pues así suceden, al azar, porque a linda le faltaba algo por que luchar, pero que tipo de universo estamos viendo, alterable o inalterable? veamos, el cura nos dice en sus datos históricos que una mujer vio los efectos de un huracán y la colgaron por bruja, para que la mujer pudiera ver el huracán debió haber viajado así como linda presencialmente a un día donde el huracán ya había pasado, y al regresar le dijo a las personas, y entonces la colgaron, dos días después pasó el huracán pero la mujer estaba muerta, entonces ya no pudo ver los efectos del huracán, para empezar se genera una paradoja, la paradoja del abuelo, ya que si la mujer no pudo viajar al futuro porque la colgaron, en realidad nunca le dijo a las personas que iba a ver el huracán, por lo tanto no podrían haberla colgado, pero dejando un lado de la paradoja esto sería un universo alterable, ya que se cambió la línea de tiempo porque la mujer ya no pudo ver los efectos del huracán, entonces la línea del tiempo se puede cambiar, pero sin tomar en cuenta lo que el padre dice y viendo que el jueves es una premonición y en realidad no pasó, el universo para el caso específico de linda es inalterable, ya que ella mientras viajaba al pasado iba construyendo el futuro, todo se cumple, generando un bucle causal, o la paradoja de la predestinación o el huevo o la gallina, ya saben, esto durante esos 7 días, ahora vamos a ver lo que pasa el sábado, en este día Annie y la mamá de linda hacen que se la lleven al psiquiátrico, no porque piensen que ella lastimó a Bridget y mató a Jim, sino porque como les dije el viernes ella organizó el funeral y el sábado no lo recordaba, el martes se cortó la cara a su hija y ella no lo recordaba el sábado, andaba muy agresiva y decía que su esposo no había muerto, y ahora como linda sale de esto, como salió del hospital psiquiátrico, el final como les dije es un deus ex machina, pero si a mi me preguntaran como pudo haber salido de aquí es porque el domingo pero de la siguiente semana le preguntarían sobre todo, su esposo está muerto, como se lastimó su hija, etc, y ella sabría responder porque ya lo vivió y entonces dirían que estaba alterada por toda la situación de su marido y ya se encontraba mejor. Linda se compraría una nueva casa para no acordarse de Jim a cada rato en su vieja casa y esta casa estaría junto al lago, el bebé como mencioné sería del domingo cuando ellos tienen relaciones y significaría que al final pudieron salvar su matrimonio y ahora ella tiene algo por qué luchar, sus hijos. Ahora para terminar hablemos sobre el final alternativo el cual les dejaré en la descripción, este es casi igual al que vimos en la cinta pero al final se nos muestra que linda escucha la regadera, entonces se acerca y la abre pero no vemos a nadie porque corta la película y se termina, en este final Jim está vivo? Imposible a menos de que la protagonista estuviera soñando todo lo que pasó y siempre estuvo embarazada, lo más probable es que alguien haya dejado la regadera abierta o se esté bañando su madre que le ayuda a desempacar, o sea que linda tiene un nuevo novio como el sujeto que se le acercó cuando estaba viendo las casas y es que pensar que Jim pudo haber sobrevivido a esto está de locos, creo que este final solo era para dejar pensando a las personas y hacer más llamativa la película, un final sin sentido. Bien gracias por ver este video, si te gustó dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así y activa las notificaciones para no perderte los videos nuevos, muchas gracias a los patrocinadores oficiales del canal Jair Castro y Rosy Vegas quienes me apoyan a través de Patreon para mejorar el contenido y traer videos más seguidos, un saludo también a Denise Torres que piensa que soy de los cinéfilos más geniales que hay en youtube y cree que este canal necesita más suscriptores, si piensas como ella comparte el video para que el canal siga creciendo ya que compartir los videos me ayuda enormemente, un saludo también para Limón, Dani Salazar, Diego Peña, Yeiron, Santiago 95, Fran Jiménez, Agustín, Taxista de Guijón, Juan Sebastián Martínez, Carlos Uriel y Pedro Caguana por ser los primeros en pedir un saludo en el video pasado, te dejo mis redes sociales en pantalla y unos videos que te podrían interesar, power fuera, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.